El tradicional corte de la alcachofa que marca el inicio de la campaña de recolección de esta hortaliza aquí en la comarca de la Vega Baja, se ha trasladado este viernes hasta la EPSO, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. El campus cumple este año 50 años. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha sido el padrino, nos lo cuenta Iván Jiménez. La Escuela Politécnica Superior de Orihuela ha acogido esta mañana el tradicional corte de la alcachofa de la Vega Baja. Esta campaña estará marcada por el aumento del 5% en la superficie de producción y también por el aumento de costes a causa de la inflación. Los agricultores estiman que se deberá cobrar cerca de 30 céntimos el kilo de alcachofa para que sea una campaña rentable. En este sentido, desde la Asociación Alcachofa Vega Baja hacen un llamamiento a las grandes superficies para que no inflen los precios y especulen usando esa inflación. Desde la Generalitat han dicho en este sentido que se están controlando los precios para evitar este tipo de prácticas. La Escuela Politécnica Superior de Orihuela ha acogido esta mañana el tradicional corte de la alcachofa. Un lugar escogido para conmemorar el 50 aniversario del campus. Esta campaña llega con un ligero aumento de la superficie de cultivo que espera recuperar cifras prepandémicas con 2.100 hectáreas de cultivo. Hemos superado de nuevo ya las cifras predanas que tuvimos con aquella bajada tan importante y donde este año esperamos tener plantadas ya en producción unas 2.100 hectáreas. Esta situación, pues lógicamente debe comportar que también las producciones deben de incrementarse, evidentemente, pero es pronto todavía para hablar de producciones estimadas ya que hay numerosas variables que intervienen en el cultivo, en el desarrollo del cultivo, en la producción, fundamentalmente aspectos climatológicos que son los que van a marcar las producciones finales que puedan haber. La inflación es el mayor reto al que se enfrentan los productores en esta campaña, por lo que han pedido a las superficies comerciales que paguen un precio justo por la alcachofa y que no especulen con el precio final de venta al consumidor. No obstante, también el sector productor nos preocupa la situación y la influencia que la inflación está teniendo en la cesta de la compra del consumidor y nos gustaría que se fueran responsables todos los intervinientes en la cadena alimentaria, todos los que participan en el proceso de la cadena, para que no se cometieran abusos y que se pudiera conseguir que todos los hogares y todas las familias puedan seguir disfrutando y consumiendo esta joya de la huerta de la Vega Baja. En este sentido, desde la Generalitat señalan que vigilarán los precios en las grandes cadenas para intervenir en caso de irregularidades, como ya han hecho con el precio de las naranjas en superficies como Mercadona. Nosotros ya hemos empezado a hacer inspecciones y en otros cultivos que van un poco más adelantados de la alcachofa ya les puedo decir que ya hemos hecho a muchos supermercados rectificar en sus etiquetajes, entre otras cosas, para que identificaran correctamente el origen del producto, pero también para que modificaran esos precios que evidentemente no pueden estar nunca por debajo del precio de producción. Hasta el momento, por suerte, solo hemos tenido que hacer la intermediación, con supermercados que todos conocen, con Mercadona les voy a decir, y ha sido un producto sobre todo en naranjas, porque hemos empezado la campaña cítricola y hasta el momento ellos han entendido que había que rectificar y ya han actuado correctamente. El padrino de este primer corte de la temporada ha sido el rector de la UMH, Juan José Ruiz, quien fuera también director de la EPSO antes de dirigir la universidad. Sí, director, y la escuela ha trabajado desde el principio también muy relacionado con la promoción de la alcachofa. En la misma generación de la Asociación Vega Baja de la Alcachofa también estuvimos allá por el 2011. Ha habido colaboraciones a nivel de investigación para el desarrollo y para la promoción de la alcachofa, en base a proyectos de investigación. Se organizaron también algunos congresos internacionales, incluso en relación con la alcachofa, por lo tanto la verdad es que es una satisfacción enorme poder ser padrino de este producto tan bueno. Se espera alcanzar las 25.000 toneladas de producción del año pasado, si bien será el clima de los próximos meses el que determine el volumen total de producción.